Hola y bienvenidos a BCLearny, tu canal de tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias, belleza y manualidades. Pensando en opciones de regalos, pues te sugerimos que elaboremos un rompecabezas de cascanueces. Te animas y requieres, lámina de cascanueces full color, molde de rompecabezas y taja. Cartón paja u ondulado de las siguientes medidas, una pieza de 21 x 28 cm, dos piezas de 2 x 32 cm, dos piezas de 2 x 21 cm. Cartón duplex de la siguiente medida, 25.2 x 32.2 cm. Papel metálico, colores sugeridos, verde y dorada, cartulina rústica o hilo o duplex o escolar, papelógrafo blanco, cordón dorado o delgado o rústico o de papel, goma en barra, plumones o lapiceros metalizados, tijera, cúter o cuchilla, perforadora, lápiz o lapicero, tabla de corte o pisa cerámica y regla. Para que realicemos este rompecabezas de cascanueces, lo primero que tienen que hacer es descargar los moldes y la lámina a full color, que el enlace se encuentra ya publicado en la descripción de este tutorial. Para que realicemos este rompecabezas, vamos a necesitar varias piezas. Las medidas están indicadas en la lista de materiales. Una vez que usted descarga la lámina a full color, lo que deben hacer es imprimirla en una cartulina blanca. Lo que vamos a hacer es pegarla a nuestro cartón. Puede ser cartón paja o cartón ondulado, que por lo general se utiliza en las cajas que tenemos en casa. Eso también nos funciona. Ahora, con nuestro pegamento de goma en barra, lo que vamos a hacer es pegar esta lámina sobre nuestro cartón. Aplicamos el pegamento sobre nuestro cartón de forma generosa para que se adhiera correctamente nuestra lámina de cascanueces. Luego, que usted ya haya aplicado todo el pegamento, vamos a colocar nuestra lámina y más o menos vamos a calcular, hay que tratar de centrarla. Pero no presionen, solamente ubiquen. Una vez que ustedes ya tengan ubicada la lámina, lo que vamos a hacer ahora es empezar a presionar del centro hacia afuera, estirando la lámina, pero suavemente. No hagan presión. Poco a poco van aumentando la presión para que se adhiera su lámina. Nuevamente, volvemos a hacer un poco más de presión, reforzándolo ahora los bordes. Y listo, ya tenemos la lámina adherida correctamente, sin que se nos levante por ninguno de los lados de nuestro cartón. Ahora, lo que vamos a hacer es dejarla secar. Continuando con el armado de nuestro rompecabezas, ahora lo que vamos a hacer es el soporte, donde lo vamos a armar, que es un cartón duplex, que también están las medidas indicadas. Al igual que las varillas que van a ir en el contorno, que nuestra propuesta es en tonos metalizados, tanto en dorado como en verde. Lo que vamos a hacer es forrar nuestros contornos con el papel metalizado, que también es del mismo cartón. En esta ocasión estoy empleando el cartón paja, pero también puede ser el cartón ondulado. Este es el papel metalizado en color verde. Ustedes pueden variar el color de papel metalizado de acuerdo a su gusto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Del ancho de nuestra varilla de 2 centímetros, vamos a agregar un centímetro a cada lado y medio centímetro en la parte superior. Con la goma en barra vamos a aplicar el pegamento y lo ubicamos en la parte central. Ahora aplicamos el pegamento en el papel metalizado. Doblamos, marcamos bien y lo adherimos al cartón. Ahora el otro lateral. Ahora pegamos los extremos de nuestras varillas. Hacemos una presión, los laterales lo doblamos hacia el centro. Así. Y esto es lo que va a ir en el interior. Y aquí agregamos pegamento. Y así queda uno de nuestros laterales. Ahora el que sigue. Ya tenemos listos nuestros contornos de nuestro soporte. Las más largas las vamos a poner en los laterales. Y las más pequeñas van en la parte central. Así es como tenemos que pegar en nuestra base, ya que en la parte central, es donde va a ir nuestro rompecabezas. Ahora, nuevamente, ahora empezamos a pegar los contornos. Y una vez que vemos que ya está ubicado, presionamos para que se adhiera correctamente. Esto lo debemos que hacer en las cuatro piezas que tenemos. Y listo. Ya la tenemos. Ahora la reservamos porque lo que vamos a hacer ahora es empezar a cortar las piezas de nuestro rompecabezas. El molde de nuestro rompecabezas es este. Si ustedes desean, lo pueden trazar directamente, como lo vamos a hacer ahora, o pueden encalcar este molde. Por el reverso, ya que nuestra base tiene un ancho de veintiún centímetros, lo he dividido a la mitad. Como acá. Cada columna tiene diez centímetros y medio. Y luego, como tiene un alto de veintiocho centímetros, hemos hecho cuatro filas, cada una de siete centímetros. Acá ha ido avanzando, voy a concluir con este sector. Y lo que hacemos es, marcamos los siete centímetros, ponemos derecha nuestra regla y marcamos por donde hemos trazado. Y así ya tenemos los ocho espacios. Y lo que vamos a hacer ahora es empezar a trazar las diagonales de cada una de nuestras piezas. Lo que hacemos es, colocamos nuestra regla y lo que vamos a hacer es trazar una línea entre cada punto que se encuentra cada extremo. Así. También igual, de este punto a este punto, ya tenemos definidas todas nuestras piezas y por aquí es donde nosotros vamos a empezar a cortar. Con la ayuda de un cúter y una regla, ya sea la tabla de corte o una pieza cerámica, la deben colocar en la parte de abajo de su cartón. Cuando trabajen en cartón, ya sea el cartón paja o el cartón ondulado, no pretendan que en el primer corte van a cortar las piezas. No. Lo que vamos a hacer primero es, vamos a marcar de forma suave todo lo que hemos delineado en este momento. Luego vamos a pasar una segunda vez hasta una tercera vez para que cortemos cada una de las piezas de forma correcta. Vamos a empezar marcando la parte central. Ubicamos nuestra regla. Ya que este es un espacio extenso, como ven, mi mano no da para cubrir todo el espacio. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Siempre haciendo presión. Hacemos una pequeña marca hasta donde llega nuestra mano. Avanzamos y continuamos. Hemos marcado recién un corte suave. Todavía nuestra pieza no se abre. Ahora empezamos por los cuatro compartimentos que tenemos acá. Y luego continuamos con las diagonales. De la misma forma, de forma suave. De preferencia, trabajen siempre con las reglas metálicas o también las reglas que se utilizan para el password o kilting. Más no las plásticas escolares porque pueden cortar también la regla. Nuevamente, un corte suave. Nada más. Lo que estamos definiendo. Nada más. Todas nuestras piezas que van a formar nuestro rompecabezas. Como ven, todavía no se abre. Ahora continuamos con las diagonales. Ahora hacemos nuestro segundo repaso de nuestro cúter. Al hacer el segundo corte, miren, nos falta una tercera repasada y ya salen nuestras piezas. Su corte limpio, perfecto. Y no vamos a lastimar ni el cartón ni nuestra ilustración o nuestra lámina a full color que lo tenemos aquí al derecho. Ahora, como ven, nuestro tercer repaso de nuestro cúter, ya estamos cortando. ¿Ven? Corte limpio. Ahora continuamos con las demás piezas. Ya tenemos ya nuestras ocho piezas listas. Ahora lo que vamos a empezar es a darle el tercer repaso a las diagonales de cada una de ellas. Y así hemos concluido ya con todas las piezas de nuestro rompecabezas de cascanueces. Y lo que vamos a hacer ahora es armarlo en nuestra base que hemos realizado. Ahora vamos a ubicar nuestras piezas en nuestro soporte que hemos realizado. Y así hemos realizado nuestro rompecabezas de cascanueces con un buen regalo para estas fiestas de fin de año. Y lo que vamos a hacer los siguientes es envolverlo y elaborar un tag que va a acompañar a nuestro rompecabezas. Para realizar nuestros tags que van a acompañar la envoltura de nuestro rompecabezas, hemos sugerido este modelo que también está hecho en cartón duplex con papel metalizado y hemos escrito estas palabras muy conocidas en estas fiestas de fin de año con plumones y con lapiceros metalizados. Nuestra pieza de cartón. Colocamos sobre ello nuestro molde y lo trazamos con la base. Y donde evadir la perforación solamente marcamos una X porque sabemos que ahí vamos a colocarla, la perforadora. Y con la ayuda de nuestra, puede ser con tijera, ya que es una pieza pequeña y el cartón se puede cortarnos antes de utilizar el cúter. Cortamos y listo. Ya tenemos la forma de nuestro tag. Con nuestra perforadora. La introducimos y ubicamos donde hemos marcado el aspa y perforamos y ya la tenemos lista. Para decorarlo estamos empleando los mismos colores de papel metalizados que hemos empleado en la base de nuestro rompecabezas. En esta ocasión voy a cortar uno en color dorado. Lo estoy realizando en mano alzada este adorno de papel metalizado que va a ir sobre el tag. Pero no se preocupen porque en los moldes también va a estar definido para que ustedes también lo puedan trazar. Lo que hacemos es ondas así. Nuevamente con nuestro pegamento en barra, colocamos por el reverso y lo aplicamos a ligera presión y el excedente lo cortamos. Así. Ya tenemos nuestro tag. Ahora lo que vamos a hacer es colocar en esta ocasión alguna palabra alusiva a las fiestas o también pueden colocar el nombre de la persona que va a recibir este obsequio. Y con lapicero metalizado, en esta ocasión color dorado, también los hay plateados y también hay de diferentes colores o también con plumones. Empezamos a escribir. Concluida la escritura, ahora lo que vamos a hacer es colocarle un cordón. Puede ser cordón de papel o también estos cordones en color dorado, plateado. Ustedes pueden elegir el que más le agrada. Y más o menos, un largo de unos 20 centímetros, cortamos. Y como este tipo de cordón se suele deshilachar, lo que hacemos es unos nudos a cada extremo para asegurarlo. Doblamos a la mitad, lo introducimos por donde hemos perforado y en este ojal que hemos formado, estas dos, esta cita, la introducimos y jalamos. Pero jalen suavemente, no jalen fuerte. Y así les va a quedar el tag. Para envolverles la ropecabezas, con papel de oro en color blanco, papel de café, papel de madera o cualquier otro papel que también sea de su agrado. Colocamos al centro y empezamos por los laterales dirigiéndolos hacia el centro. Ahora, del otro lateral. Ahora, empezamos por los extremos. Y lo que hacemos es, doblamos hacia el centro. Luego la otra. Y lo llevamos hacia el centro. Así. Y luego lo hacemos al otro extremo. Para evitar que se les esté moviendo el papel, si ustedes desean, les colocan, puede ser que la cinta adhesiva la coloquen en el interior o en el exterior. Todo va a depender si ustedes quieren que se vea. La voy a colocar en el interior. Así. Ya tenemos nuestro regalo envuelto. Para concluir, lo que vamos a hacer es, donde va a ir nuestro tag, también nos vamos a apoyar con nuestro cordón dorado. Para colocar nuestro cordón sobre nuestro regalo, lo que hacemos es, pasamos por el centro. Luego, en la parte de atrás, lo que hacemos es, que crucemos, así, como una X, y jalamos hacia un extremo y el otro, hacia el otro extremo. Así. Y nos mandamos hasta el centro. Y atamos. Un doble nudo de preferencia, porque este cordón se suele deslizar fácilmente. Hacemos un pequeño lazo. Y listo. Y finalmente, lo que vamos a hacer es, atar nuestro tag en la parte central. Y listo. Ya tenemos nuestro rompecabezas de cascanueces forrado, para ser entregado en estas fiestas navideñas. Muchas gracias por suscribirte a nuestro canal, seguirnos en redes sociales, compartir nuestros videos, y por formar parte de nuestra grandiosa comunidad de Béceler.